... ...repasan la adaptación de Lorca a su obra, para ellos, Las Bernardas. ¡Que aguanta! Son los Shakespeare's, sí, como suena, como lo pronunciaron estos siete chicos de las 3.000 viviendas en Sevilla... ...hace diez años, cuando se enamoraron del teatro, gracias a su profesora de lengua. Para mí el teatro es una herramienta didáctica muy poderosa. Y cuando te encuentras en un centro en el que necesitas innovar, por sobrevivir, por ellos, pues hay que motivar. Y ahí decido empezar a meter técnicas predramáticas, a trabajar la relajación, la vocalización, la memorización... ...para así dotarlos a ellos también de herramientas que les van a ser útiles, no solo en lengua. Libreto a libreto se fueron acercando a los clásicos, lo que comenzó como un taller de teatro de instituto... ...hoy se ha convertido en una compañía con su propio local de ensayos, gracias a los centros de apoyo al desarrollo empresarial. Y esto de haber constituido una empresa, para mí es algo muy importante. ¿Sabes? Ya que sea el teatro porque te gusta, es algo que nos queremos dedicar, algo más, que no se quede aquí... ...que nadie nos conozca, que nadie lo sepa. Yo quiero que se entere quién son los Shakespeare's y avanzar. Sin esto no sé dónde estaría, la verdad. Podría estar a lo mejor en otros sitios de teatro, pero no lo mismo como esto... ...montar mi empresa y de teatro encima. Es donde me refugio de todos los problemas y donde me desahogo y me aparto del mundo. Es donde encontramos felicidad, nos entretenemos y aparte es un trabajo. Desde que comenzó este mes de septiembre se ha abierto el telón profesional para quienes han nacido en un barrio que solo ocupa las páginas de sucesos. Tú sabes que estás en un barrio que es conflictivo, pero que en el fondo a mí lo que me duele de eso es que nunca se habla de las verdaderas personas que hay competentes. Que hay muchas, hay muchos profesores que apoyan por los chicos, hay muchas familias que luchan porque sus hijos tengan una educación como Dios manda. Hay que romper con los tópicos, de hecho, no porque seamos del polígono sur, quiere decir que seamos ni mejor ni peor, simplemente somos una compañía más de Sevilla. Y del teatro al cine, porque también han protagonizado un documental de la cineasta Isabel Ocampo que se estrenará este mes de noviembre. Sé o no sé, esa es la cuestión. De momento son los protagonistas de sus propios sueños.